Al sur de la Ciudad de México, un grupo de mujeres y hombres defiende el último pulmón de la capital mexicana. Todos los días cuidan el bosque de Milpa Alpa para preservar los árboles y así reducir el impacto del cambio climático. En nuestra serie Planeta Tierra, Isa Osorio los presenta. Tlalcoyotes Los guardianes de los bosques de Milpa Alta. Parte de la formación que se nos dio, parte de la identidad que tenemos como originarios de la comunidad de Milpa Alta, pues es la defensa del territorio. El camino es largo, fangoso y por tramos también peligroso. Los gigantes de Ollamela aparecen y dan la bienvenida a 250 mil hectáreas de bosque, la última frontera natural de la Ciudad de México. Es más fácil controlar. Vicente trabaja todos los días para combatir los incendios forestales. Hay muchas formas de prevenir incendios. Brechas cortafuegos, que era remover toda la vegetación, hasta suelo mineral, con el fin de que estas barreras puedan detener los incendios. Solo el año pasado, México perdió 321 mil hectáreas de bosque por incendios y tala clandestina. Por eso, la misión de los tlalcoyotes es construir estas barreras naturales con ramas y troncos secos, para evitar que las llamas se propaguen a lo más profundo del bosque. La poda de los árboles es otra de las tareas de los tlalcoyotes, porque de esta manera se evita que en caso de incendio, las llamas lleguen a consumir las copas de estos árboles. La jornada no termina ahí. Otra cuadrilla repara el camino. Para mí es un orgullo participar en esta brigada. La principal misión de este bosque es la captación de agua de lluvia. Tres de cada diez litros para la ciudad son de esta zona. Además, es hogar de especies endémicas, como el conejo zacatuche y el gorrión serrano. Resguardar, salvaguardar el bosque, los animales, las especies. La jornada termina antes de la puesta del sol, pero mañana todos deberán regresar para luchar contra el calentamiento global y defender a los gigantes de Ollamén. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. La jornada termina antes de la puesta del sol, pero mañana todos deberán regresar para la puesta del sol.